Aquellos días que el sol salió en tu piel Aquellas tardes cuando te cantaba Aquellos versos que escribía en un papel Yo escribía y el corazón dictaba Si volvieran, si volvieran Pero no van a volver Si volvieran, ay, si volvieran Pero no van a volver Hay caminatas por el sueño aquel Las mariposas que alegres volaban Aquellos besos que no sabían nadie Sabían la gloria, gloria a Dios por ese ayer Si volvieran, si volvieran Pero no van a volver Si volvieran, ay, si volvieran Pero no van a volver Si volvieran, si volvieran Pero no van a volver Si volvieran, ay, si volvieran Pero no van a volver Si volvieran, si volvieran Si volvieran, si volvieran No van a volver, si volvieran, ay, si volvieran, pero no van a volver.